Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMEX.TV. Vamos con la información del Estado de México. Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Tecámac, inauguró tres casas club del adulto mayor, esto en la sección Flores y en la sección Tabachines, en los héroes Tecámac, así como en Santa María a Joloapan. Esto con la finalidad de que los adultos mayores mejoren su salud física y psicológica, la presidenta del sistema municipal de Tecámac, Isabel Muñoz Rodríguez, fue la encargada de dar los pormenores de la casa del adulto mayor en la sección Flores, en donde asistió como invitada la diputada local Montserrat Ruiz Páez, quien reconoció el trabajo, el rumbo y el compromiso del gobierno municipal de Tecámac con los adultos mayores. La alcaldesa Mariela Gutiérrez señaló que su gobierno ha estado trabajando desde el principio a tambor batiente repavimentando vías principales que conecten con las salidas de este conjunto urbano, más de 200 mil metros cuadrados de repavimentación en todo héroes y pidió a los vecinos que solo tengan un poco de paciencia para arreglar las vialidades secundarias. Gutiérrez Escalante enmarcó que de manera paralela su gobierno ha realizado programas con el objeto de fortalecer a los habitantes, aún con esta pandemia de COVID-19 que hizo el del año 2020 un año difícil. Se destacó que se han logrado avances, pero no están satisfechos, se anunció que se construirá una unidad de atención a la salud ahí mismo en los héroes Tecámac con laboratorio de análisis clínico, rayos X, mastografía y tococirugía para en caso de ser necesarios se atinan partos o incluso hasta una cesárea a bajo costo. También señaló que crear con ello nuevas unidades que tendrán farmacia con la venta de medicamentos a bajo costo, que brinden consultas médicas, odontológicas, psicológicas y nutricional con el fin de atender a los adultos mayores, servirles y devolverles un poco de lo mucho que dieron durante su vida útil. Al mismo tiempo, Mariela Gutiérrez aprovechó para invitar a todos a seguir cuidándose para prevenir el contagio de COVID-19, anunciando que muy pronto se estará vacunando a todos los adultos mayores.